¿Usted ha contribuido a la telebasura? Poderosamente. Poderosamente, y no lo llamo orgullo, desde luego, porque sería de necios. ¿Tú antes de la telebasura, de qué vivías? El cuento. Yo te he vivido siempre, pero te cuento. Antes de ir a la televisión, era un empresario de éxito, dentro de lo que es el gremio, o de la restauración, o las teléneas... ¿Y por qué lo dejaste y te fuiste a lo otro? Porque lo otro te da mucho más dinero, es mucho más cómodo, y es muy agradecido llegar un día, estar media hora en un plato de televisión, salir y decir el cuento me lleva. ¿Y el dinero no es todo? No es todo, pero ayuda. ¿Tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero? Casi, casi como aquí.